buenos días amigos de arriba mi gente una vez más estamos en la ruta del sabor gracias a magui recuerda que tú y magui cocina en la felicidad este día nos trasladamos hasta china y vamos a preparar una receta de arroz cantonés vamos a ver qué ingredientes utilizaremos este día huevo cebollines petit pois arroz cocido sake salsa de soya aceite vegetal pimienta carne de cerdo carne de pollo y nuestro amigo incondicional en la cocina cubito de pollo magui ponemos a precalentar nuestra sartén vamos a utilizar huevos pero lo vamos a utilizar como una torta así que ya había yo sacado dos huevos los cuales voy a batir agrego aceite a mi sartén que se caliente ya tengo mi sartén caliente y voy a agregar mi huevo batido para hacer una torta ahí está bien retiramos esto y mire vamos a aplicar una técnica en la que vamos a ir reservando lo que vamos a cocinar ok su arroz ya debe de estar cocinado es muy bueno teniendo reservado de hecho esto es una cocina que se llama de proceso es como nuestro platillo ideal y el casamiento ya usted por una parte ya ha cocinado el frijol por una parte ya ha cocinado el arroz pero recuerde que al final la unión de esos dos ingredientes más el cubito de pollo magui le va a dejar un casamiento riquísimo es lo que haremos este día solo que lo haremos con arroz y con los demás ingredientes que vamos a cocinar en la misma sartén para que sus sabores no se nos vayan perdiendo primero yo cocinaré la torta de huevo la voy a reservar luego voy a cocinar mis carnes y luego ahí lo vamos a revolver todo para llegar a nuestra receta ideal recuerde que siempre vamos a estar utilizando cubito de pollo magui aquí podemos ver ya la torta de huevo cocida la vamos a como le decía a reservar mientras tanto sin agregar más aceite y como está caliente ahí voy a agregar mi carne de cerdo carne de cerdo de su elección si no le gusta el cerdo pues puede agregar una carne de res y si no pues no le agreguen no hay ningún problema recuerde que aquí estamos la receta se nos da para cocinarla de diversas maneras ya se está cocinando si usted lo hace en trozos más grandes no hay ningún problema lo bueno de hacerlo en trozos un tanto pequeño es que sus carnes se cocinan más rápido y es más más fácil a la hora de la preparación verdad recuerde que el tiempo es muy valioso muchas veces vemos recetas y decimos no la puedo hacer por falta de tiempo no lo puedo hacer por lo complicado pero aquí le estamos demostrando que gracias a magui en la cocina no hay ninguna dificultad magui le ayuda para que sus recetas aparte de salir rápido con su receta le quede exquisita con un color perfecto bueno pues mi cerdo de igual manera lo voy a reservar y lo vamos a colocar y ahora en la misma sartén voy a agregar el pollo la idea es que todo se me vaya cocinando que los olores y los sabores no se me vayan perdiendo las sustancias y mientras yo espero que mi pollo se termine de cocinar nos vamos a una pausa pero usted no nos cambia y quédese con nosotros ya regresamos y